El observador de la actualidad, periodismo que transforma. Esta muchachita mexicana que anunció su suicidio a través de las redes sociales, obtuvo ese anuncio 20 mil likes, pero ni una sola mano tendida, ni una sola mano tendida. Y terminó suicidándose, ahorcándose esta pobre muchachita, que no pudo superar una diferencia amorosa y tampoco pudo superar el vacío existencial en el que se está metiendo buena parte de nuestra juventud. El observador esta semana trae pues ese llamado de atención sobre todo a los padres de familia y a los jóvenes también. Dios les ha donado su vida, no es suya, es un don de Dios y por lo tanto tienen que saber que se trata de una historia sagrada, que cada uno de nosotros somos una historia sagrada, somos queridos por Dios. Aunque la sociedad, nuestros compañeros, nuestros amigos nos digan lo contrario. Fíjense ustedes, el 80% de los mensajes que recibió, de los likes que recibió, de los comentarios que recibió esta pobre muchachita Gaby, el 80%, 8 de cada 10 eran de burla. Uno decía, por ejemplo, qué bueno que te ahorcaste porque estabas gorda. ¿A qué hemos llegado? Qué clase de vacío brutal, ya no digamos de valores, de sentido mínimo de la existencia. Y a eso tenemos que ponerle un foco grande, muy grande de alerta, un foco grandísimo de alarma. ¿A dónde van nuestros jóvenes? 99% de nuestros jóvenes no han participado jamás en un grupo organizado, ni religioso, ni civil, ni social, ni deportivo. Y están siendo captados, captados terriblemente por la autopista del continente digital, por las redes sociales. Cada vez hay mayor vacío y cada vez hay mayor burla. México, ojo con este dato, es el país número uno en el mundo de bullying a nivel secundaria. De bullying quiere decir de acoso, de hostigamiento. Y el bullying provoca suicidios. Es terrible lo que está sucediendo en este país y es terrible el vacío existencial en el cual se están moviendo nuestros jóvenes. Pero la culpa no es de ellos, la culpa es de nosotros. De nosotros que no hemos sabido tenderles la mano a esta joven Gaby, que por una decepción amorosa, anuncia su suicidio, lo lleva a cabo y las redes sociales se burlan de ella. Hay necesidad de volver a meter a Dios en esta sociedad. Gracias.